No es tu familia, pero cuando ves llorar una madre que llora a un hijo o un padre, pues te lo sientes. En la víspera del Día de Todos los Santos conocemos a los encargados de custodiar el Cementerio de Logroño. Son los hermanos fosores. En la actualidad hay cuatro y aseguran que viven por y para los muertos, cuidando todos los pormenores y acompañando a las familias. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Es lunes 31 de octubre. Hoy, además de visitar el cementerio, nos acercamos al Mercado de las Flores en la Plaza Joaquín Elizalde. Aquí se dan cita hasta mañana a las dos, media docena de establecimientos. Seguro que en cualquiera de ellos encuentran el arreglo floral perfecto para honrar a esa persona especial que ya no está con nosotros. Este año el clavel es todo. Vamos, se está vendiendo los centros también, salen muy bien. Y el crisantemo, pues es mucho más barato, pues la gente se inclina al crisantemo. Este fin de semana, Logroño despidió a Fran Pérez Diego, concejal socialista y presidente del Pleno en el Ayuntamiento. Durante todo el sábado, el Salón de Plenos acogió la Capilla Ardiente de Pérez Diego. Una bandera de Logroño y otra del colectivo LGTBI, del que siempre fue destacado activista, cubrieron el féretro del concejal fallecido el pasado jueves. Y reunimos a los siete rectores con los que ha contado la Universidad de La Rioja a lo largo de su historia. Desde que la institución académica empezó a andar en 1992, muchos han sido los logros que ha consolidado a la UER como una referencia. Y en deportes, Sara Ortega y David Merino son de oro. La futbolista riojana se proclamó ayer y junto con la selección sub-17, campeona del mundo. Sara fue titular en la final en la que el combinado nacional derrotó a Colombia por 0 a 1, revalidando así el título de 2018. El otro nombre es el de David Merino, que se colgó el oro en el Mundial. El de Villar de Torre junto con la vaca se impuso en la final de mano parejas a la dupla mexicana. Yo me acuerdo todos los días que todos los días voy a visitarlo. Me falta algo si no voy todos los días. Si no, mañana ya sabes lo que pasa. Bueno, que hoy también, que a la mayoría de la gente, yo creo que viene la víspera. Es difícil decir adiós a un ser querido. Son días tristes y a la vez de trajín en los cementerios. Por eso hay quien adelanta su visita. En Logroño, los tres campos santos registraron durante el último año 345 inhumaciones y casi 1.500 incineraciones. Es decir, cuatro veces más. Cuidando todos los pormenores, encontramos a los hermanos fosores. Vean. Para los hermanos fosores, todos los días son de difuntos. Ataviados con su túnica marrón, se encargan de custodiar las 24 horas el cementerio de Logroño. Primero la custodia, la custodia del cementerio. Abrir y cerrar las puertas y atender el crematorio, que suelen ser cinco cada día. Y luego los enterramientos. Llevan realizando estas tareas desde 1967. Una profanación en un panteón. Y llamaron al superior para que viniésemos a atender aquí. Estas fechas son especialmente ajetreadas. Días tristes para muchas familias. Porque aunque se vayan muy mayores, como si fuera mía, con 99, yo creo que cuanto más tiempo estás con ellos, yo luego más los echas en falta. Porque, vamos, y hace un año, o sea que, pues sí, triste. Cinco años va a hacer ahora, pero eso no se olvida. Ya sabe, una madre es una madre. Que le estábamos diciendo, como si ella me oiría, que esto no hace nada. Pero nos alegramos de lo bien que la hemos cuidado y ahora estamos cuidando a mi padre. Eso sí que vale. Los hermanos fosores, cuatro en la actualidad, les acompañan y les ofrecen consuelo. Viven por y para los muertos. No es tu familia, pero cuando ves llorar una madre que llora a un hijo, un padre, pues te lo sientes. En el Día de Todos los Santos son muchos los que recuerdan a sus seres queridos llevándoles flores a los cementerios. Para facilitarles la tarea, en Logroño, un año más, se celebra el Mercado de las Flores en la Plaza Joaquín Elizalde. Allí se dan cita media docena de puestos hasta mañana a las dos. Claveles y crisantemos son las flores del Día de Todos los Santos por excelencia. Su belleza, resistencia y precio las convierten en las más solicitadas. En este mercado instalado hasta mañana a las dos, en la Plaza Joaquín Elizalde de Logroño. Este año el clavel es todo, vamos, se está vendiendo, los centros también salen muy bien, sobre todo los centros de rosas, de lillium, todo eso ha salido muchísimo. Crisantemo, que eso se hace es cultivo propio, tenemos invernadero y lo hacemos nosotros y eso sí que demanda mucho a la gente. Media docena de puestos en los que seguro que encuentran el arreglo floral perfecto para honrar a esa persona especial que ya no está con nosotros. He comprado unas rosas para mi marido, que le encantaban las rosas y luego he comprado ciclames para poner a mi cuñado. Flores sueltas variadas y algún centro también, sí. Yo creo que es más la tradición porque yo flores les pongo casi siempre, vamos, voy todos los fines de semana al cementerio. Una tradición que según las floristerías ya no es lo que era antes, aunque esta siga siendo su campaña más fuerte. Yo creo que se está perdiendo algo y luego también las incineraciones, pues claro, eso ya no puedes llevar centros, es una rosita, entonces se está cambiando también. Ya llevamos unos años que la juventud ya no compra tanto como antes, pero muchísimo además ha bajado. La variedad eso sí es enorme, ramos o coronas para llevarles a nuestros seres queridos, manteniéndolos siempre en el recuerdo. Logroño despidió el sábado al concejal socialista y presidente del Pleno Municipal, Francisco Javier Pérez Diego, que fallecía el pasado jueves. A las nueve y media de la mañana, sus compañeros en el consistorio portaron el ataúd hasta el Salón de Plenos entre el silencio de los presentes. Una capilla ardiente cargada de simbolismo en la que se recordó el compromiso de Pérez Diego con la capital riojana y su implicación personal en la causa LGTBI. Dos banderas, la de Logroño y la del colectivo, cubrieron el féretro del concejal al que se dedicaron intensos y emocionantes discursos. El ayuntamiento, así como los familiares y amigos de Pérez Diego, han recibido innumerables muestras de cariño por la muerte de un logroñés muy querido en el consistorio y en el mundo asociativo de la ciudad. Hoy, por cierto, ya se ha hecho oficial que Carmen Urquía será la nueva presidenta del Pleno del Ayuntamiento de Logroño. Así lo ha trasladado hoy el alcalde a los miembros de la Junta de Gobierno y, posteriormente, a la Junta de Portavoces. Carmen Urquía Almazán compaginará la presidencia del Pleno con sus actuales responsabilidades como concejala de cultura en la capital riojana. Hace un año todos asistíamos conmocionados al crimen de Francisco Javier Almeida en Lardero, que terminó con la vida del pequeño Alex de solo nueve años. Estos días también se han sucedido las muestras de cariño con la familia y con los amigos del niño. Precisamente, el pasado viernes, medio millar de personas se concentraron en su memoria en el parque Entre Ríos en Lardero, el lugar donde Alex fue engañado y raptado por su asesino. Hubo minuto de silencio, suelte de globos, lectura de comunicados y, sobre todo, mucha emoción, que se expresó con los mensajes, flores y velas que, de forma espontánea, muchos asistentes quisieron depositar en recuerdo del menor asesinado. ¡Hey, Google! La labor de los siete rectores que han dirigido la Universidad de La Rioja a lo largo de estos años ha sido crucial. Desde que la institución académica empezó a andar en 1992, muchos han sido los logros. Nosotros hemos estado con Pedro, Urbano, Carmen, José María, José, Julio y Juan Carlos, que han propiciado que la UR se consolide como una referencia. Esta imagen, los siete rectores de la Universidad, reunidos a iniciativa de Diario La Rioja, resume tres décadas de historia al servicio de la comunidad autónoma. En 1992, una joven universidad recibía a sus primeros alumnos y daba sus primeros pasos. Respondía a una demanda social, que se ha demostrado más que necesaria. Más de 30.000 graduados y más de 700 tesis leídas son sólo dos de las cifras que demuestran el vigor de la Universidad Pública de los Riojanos. Piedra a piedra, acción a acción, y gracias a estos hombres y mujeres, los rectores y a los equipos que les han acompañado, La Rioja cuenta con una universidad consolidada, madura, con 19 grados, 14 másteres y 13 programas de doctorado. Con más de 77.000 metros cuadrados de infraestructuras, servicios múltiples para estudiante y la mayor base de datos de artículos científicos en español, Dialnet, la universidad sigue construyendo su futuro con paso firme. Ese futuro los seguirán construyendo hombres y mujeres como Pedro, Urbano, Carmen, José María, José, Julio o Juan Carlos. Que con su esfuerzo ofrecen oportunidades al talento y dan retorno a la inversión que la sociedad riojana hace en la Universidad de La Rioja. En el deporte se aprende. Se aprende que nadie es menos. Y que juntas es más. Se aprende que se puede perder y aún así ganar. Se aprende que no tenemos por qué ser iguales. Y que cada cual es libre de hacer lo que le gusta. Se aprende a entender. A no rendirse. Y a crecer. Vuelve el cole. Vuelve el deporte de aprender. Es el momento en el que la selección sub-17 levanta la Copa del Mundo. El combinado nacional con la riojana Sara Ortega en sus filas se colguayer el oro en la cita mundialista. Sara fue titular en la final en la que España derrotó a Colombia por 0 a 1, revalidando así el título de 2018. Sala Ortega es de oro y David Merino también. Este fin de semana el de Villar de Torre junto con la vaca se proclamó campeón del mundo. El riojano se impuso en la final de mano parejas a la dupla mexicana. Hace 14 años en Argentina David Merino ya se colgó el oro junto con Gorka Esteban y Cecilio Valgaño. A pesar de adelantarse en el marcador en dos ocasiones la Unión Deportiva Logroñés no pasó a ir del empate en casa del Intercity. Menudo y Arregui anotaron para los riojanos el 0-1 y el 1-2 pero el conjunto riojano no ganó el partido. Un día más el balón parado defensivo fue su asignatura pendiente. Todo lo que nos sea perder fuera de casa no es malo pero veníamos a ganar. Y después de habernos puesto por delante en el marcador en dos ocasiones pues bueno tenemos un poco la sensación de que se nos ha escapado. Yo creo que un poco, bueno, pues se nos ha faltado quizá un poco de pozo en momentos puntuales para haber estado un poco más eficaces. Y haber evitado un poco los arreones del Intercity. El Calahorra consiguió ayer su segundo triunfo de la temporada. El primero como local en casa en la planilla. 3-0 para los rojillos ante el Real Unión y en un partido con goleada incluida que se fragó en la segunda mitad. En dos minutos los locales marcaron dos tantos y sentenciaron al conjunto de Irún. El Calahorra tenía las ideas claras, dejar la puerta a cero y marcar en alguna de las ocasiones. Salieron los rojillos en plan dominador y enseguida generaron peligro. Arias y Adrián Jiménez gozaron de las oportunidades más claras pero no acertaron. Por parte del Real Unión destacar en la primera parte este disparo de Gagua que obligó a intervenir a Miguel Martínez de Corta. Tras el descanso los Irundarras le dieron una marcha más al encuentro pero el que marcó fue el Calahorra. Minuto 59 y gol a balón parado. Arias botaba el córner y Robles de cabeza establecía el 1-0. Y en la siguiente acción llegó el segundo de los locales. El portero visitante rechazaba el remate de Baselga y Santana lo recogía para ampliar la ventaja de los rojillos. Era el minuto 60. Pudo recortar distancias el equipo de Irún en esta acción. Disparo de Núñez desde la frontal y gran intervención de Miguel para impedir el tanto visitante. No se conformaba el Calahorra con dos goles, buscó un tercero y lo halló ya con la entrada de Chinchilla en el campo. Minuto 80 y centro del jugador calagurritano desde banda orientaba Arias y Gavarre lo empujaba al fondo de las mallas. Los rojillos goleaban al Real Unión y sumaban su primera victoria de la campaña en casa. Tres goles, portería a cero y el equipo que abandona la posición de Faroleo Rojo. Sin duda buena jornada para un Calahorra que se carga de moral antes de visitar el sábado Logroño para jugar el derbi en las gaunas. Tres puntos de oro, tres puntos en casa, tres puntos que te dan confianza y tres puntos que te ayudan a trabajar de manera más tranquila durante la semana que tenemos el derbi el sábado. Y creo que eso nos va a ayudar y después si miras la tabla clasificatoria pues evidentemente te ayuda a seguir creciendo y la competición esta es larga y espero sumar mucho tres. La Sociedad Deportiva Logroñés perdió por 1-2 en las gaunas ante el Nastic en un partido en el que al equipo riojano le condenó el balón parado. Los catalanes no habían logrado ganar aún como visitantes y lo consiguieron en las gaunas gracias a dos goles que llegaron en jugadas de estrategia. Habían sido mucho mejores los riojanos en la primera parte y tuvieron múltiples ocasiones para haber marcado pero no atinaron. En la segunda pronto marcó el Nastic, minuto 48 y a balón parado, gol de Montalvo en el primer disparo entre los tres palos. Reaccionó pronto el conjunto de Logroño, minuto 53 y Diego Esteban hacía el empate tras combinar bien con un zueta. Los riojanos se repusieron del primer mazazo a balón parado pero encajaron un segundo. En el 71 de nuevo golpeaba el equipo de Tarragona con este cabezazo de Josema a la red. Las acciones de estrategia condenaban a los de casa. Sí, sin duda, sin duda porque eran situaciones que teníamos trabajadas, que teníamos estudiadas, que habíamos visto en vídeo y que hemos intentado darle solución pero no hemos estado acertados. Entonces, lo mismo que otros días hemos sacado puntos por la estrategia, pues hoy nos ha penalizado y es una situación que, como dices, nos deja con esa tristeza de saber que los detalles y estas situaciones te pueden costar un partido como hemos visto. Décima jornada ya de liga en el grupo 2 de Primera Federación y vemos la clasificación en la que el Castellón es líder con 21 puntos en su mochila. La Unión Deportiva Logroñese es novena con 14 y la Sociedad Deportiva Logroñese decimó tercera con 12. Por abajo en descenso está el Calahorra antepenúltimo con 10 puntos. Colista es el Real Unión con 9. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Hoy nos vamos a despedir con las espectaculares imágenes que nos dejó la carrera entre viñedos. Más de 700 participantes recorrieron los caminos que discurren por las viñas de Cenicero y Fuenmayor. Una agradable mañana en la que los corredores pudieron disfrutar del paisaje más característico de nuestra comunidad. Pues con estas imágenes ponemos hoy punto final al relato informativo de la actualidad riojana en este lunes 31 de octubre de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.